La aventura exportadora la empezamos en finales del año 94, en el que la empresa iniciamos un plan de internacionalización y bueno, hicimos una estrategia para con el tamaño que teníamos y las capacidades que teníamos poder atacar los mercados exteriores. Riesgos siempre hay, pero si no te crees tu proyecto, lógicamente es difícil que salga. Entonces, por supuesto yo me lo creía, si no me lo hubiera creído no entro, pero lógicamente siempre tienes que asumir riesgos, las empresas de riesgo también. Sí, bueno, en el año final del 94 era una empresa que trabajábamos en mercado regional y nacional y empezamos esa aventura con un tamaño pequeño, como les decía, al cambio facturábamos aproximadamente un millón de euros, el año pasado facturamos 45, con lo cual hemos crecido bastante, ¿no? Eso ha sido fruto o gracia a poder salir al mercado exterior y fruto de la innovación en materiales, a emplear en nuestros productos y en los procesos de fabricación, no hemos ido haciendo fuertes para poder competir en ciertos segmentos, ¿no? Yo creo que una cosa va ligada a la otra, necesitas el mercado para poder invertir en innovación y necesitas la innovación para ser competitivos en el mercado fuera, ¿no? Tenemos un departamento que tenemos en Rabanales 21, el Parque Tecnológico de Córdoba, tenemos una planta piloto ahí en la que hacemos pruebas de nuestras máquinas y tenemos una oficina en la que tenemos cinco personas dedicadas al animal de maíz, ¿no? No tenemos patentes propias como tal, pero sí desarrollamos nuestros propios modelos, ¿no? Lo que buscamos es hacer el proyecto completo, dar la solución completa al cliente desde la recesión del producto de la cosecha hasta la conservación completa para después usarlo en cualquier proceso, de fábrica de piensos, fábrica de harina, para ser harina de pan, malta para cerveza, todos los procesos que llevan cereal, ¿no? Entonces, bueno, nuestra línea va por ahí, por hacer, nuestro eslogan es que damos soluciones de almacenaje inteligente. Entonces lo que buscamos es la automatización, buscamos la mejora y la eficiencia de todo el proyecto, ¿no? ¡Gracias!